Hola a todos y todas, soy Ustaygonar Review, es de penumbres de varios autores y vamos con el vídeo. Bueno, es de Onyx Editorial, dice penumbres, donde duermen las pesadillas. Esos son todos los relatos que trae, que veis ahí que son relatos de Teclor, ilustrado por Cristina Loren, que la verdad es que las ilustraciones son preciosas. Les enseño alguna como esta. No las voy a enseñar todas porque trae una por historia. Es un libro que trae un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete historias de terror. Yo las puedo considerar terror gótico. Si os gustan las historias tipo Drácula o Frankenstein, esto os va a encantar. Además son relatos cortos, creo que el más largo debe tener entre 50 y 70 páginas, lo que hace que se vean súper deprisa. Cada una es más hora. Y de verdad, si os gustan todas las historias, nos quiero desvelar mucho porque son, al ser tan cortos, pues no da para mucho. Veis aquí la portada, que me ha encantado, con este corazón insertado ahí por esa vara. No sabría decir exactamente qué es, pero me ha encantado. Y os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.